Hola, hola, ¿Qué tal mis amigos? De Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el dos mil veintiuno aquí estamos de nuevo reunido con ustedes, hoy vamos a contarles el mensaje que ha dejado Egan Bernal al pueblo colombiano desde las el sitio de entrenamiento y concentración del team Ineos y el cambio de última hora que ha habido en el guiro de Italia, le vamos a contar, han quitado otro puerto de montaña importante, así que no se muevan de la sintonía, porque también hablaremos del criterio en Dauphiné que comenzará este domingo, ya tendremos nuevamente en actividad nuestro gran campeón Nairo Quintana, quien vemos aquí desde su tierra en el departamento de Boyacá, ¿Cuáles serán los rivales de Nairo que tendrá para tratar de llevarse el título de esta carrera que tiene ocho etapas y muchísima montaña? Le estaremos contando, señoras y señores, y no se pierdan el entrenamiento extremo de Rigoberto Urán, que se prepara para el Tour de Francia, con todos los hierros del ciclista antioqueño que le dio COVID y está, bueno, recuperándose poco a poco en Antioquia. Bueno, ¿Qué tal mis amigos? Un saludo cordial para todos, gracias por la sintonía, ¿Qué tal les parece si comenzamos con Nairo Quintana y el tema del criterio donde el Dauphiné que comenzará este domingo en la última etapa del guiro donde se define la clasificación general en la crono de treinta kilómetros en Milán? Ese día comienza el criterio donde el Dauphiné con una jornada en línea, una jornada donde puede haber llegada masiva con la presencia de varios colombianos importantes, entre ellos Nairo Quintana, Miguel Ángel Superman López, la presencia también de el ciclista antioqueño Sergio Higuita, entre los que están ya confirmados para la competencia, la carrera. Recordemos que Nairo viene de ganar la vuelta a Asturias en su última competencia que hizo en territorio europeo y con lujo de detalle se llevó una etapa y la clasificación general de manera contundente. Así que está Nairo pues on fire, esperemos que este día de descanso le haya entregado realmente una recuperación adecuada para afrontar no solamente el Dauphiné sino también el Tour de Francia que comenzará el 26 de junio. Bueno, ¿Cuáles serán los rivales de Nairo Quintana con los que debe tener en cuenta? Bueno, el criterio en Dauphiné es una carrera que el año pasado la ganó Daniel Felipe Martínez y este año no va a defender su título porque está en el Giro de Italia, pero el Ineos tiene preparado un equipo, el del Tour de Francia y hasta el momento ha confirmado a Geraint Thomas y ha confirmado a Richard Carapaz. Hay que tener en cuenta sobre todo esta etapa, la etapa cronómetro, ahí la vimos, 16.4 kilómetros que va a ser muy importante en la carrera, es una etapa que va a estar en la cuarta fracción y justo antes de los grandes puertos de montaña, es decir, antes que empiece la fiesta de montaña estará la jornada cronómetro, una etapa que no favorece para nada a Nairo, pero bueno, ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Aparte de la gente de Estilinio está el Duque Onix que trae al campeón del mundo Julián Galafili, que se quiere lucir en su tierra. El Francia también tiene como llave para el triunfo a Guillaume Martijn, que este fin de semana, o bueno, este lunes ganó una carrera nueva montañosa en Francia, la ganó sobradísimo el corredor del Cofidis, también tienen a David Gaudu o David Gaudu del Grupama, el joven corredor que da para el Tour de Francia. España cuenta con el Movistar que tendrá Alejandro Valverde y Henry Mas como capo junto al colombiano Miguel Ángel Superman López. Estará el Jumbo, que no tendrá a Rogli, pero sí a Steve Krooswick y a Seth Koss, el norteamericano, al igual que al joven danés Jonas Migenhardt. Ojo con este equipo. Aparte el Astana, que tendrá al Vasco John Izaguirre y al casajo Alessai Lusenko. El Bora contará con Patrick Conrad y Leonard Kanna, un austríaco y un alemán. Y también tendrá el equipo del UATIN Emirates que no tendrá a Tadez Pogacar, pero sí con el polaco Rafa Matka y el español David de la Cruz. Hay otros equipos como el Israel que confirmó a Michael Woods, el Bahrein que confirmó a Wat Pols y también el Israel confirmó a Chris Froome, el hombre que se viene recuperando y que en cada competencia que tiene pierde muchísimo tiempo. Vamos a ver cómo está Froome para el Tour. Este es el último examen de Chris Froome. Si aquí no funciona, amigos míos, sin duda alguna ya Froome quedó en la historia. Bueno, ya quedó en la historia, pero me parece que estaría muy lejos de ganar el Tour de Francia. El criterio en Dauphiné tiene ocho etapas. Las tres últimas serán con llegadas en alto. Después de la crono viene una etapa de transición, la quinta y luego sexta, séptima etapa. Señoras y señores, apriétense el cinturón porque es muchísima montaña, muchísima. Y tendremos también esa crono cuyos favoritos serán Rohan Dennis, Kasper Asgreen y Tony Martin, de los favoritos que están indicados para la competencia. Y para las llegadas masivas hasta el momento está inscrito Pascal Ackerman con el Bora y Jesper Steuben con el equipo del Trek. Bueno, muy bien, Egan Bernal ha entregado un mensaje al pueblo colombiano por parte del Team Ineos que ya vamos a escuchar, pero antes quiero decirles que el Giro ha modificado la etapa del día viernes, la etapa de Alpi y Mera. Le ha quitado un puerto de montaña de primera categoría por un problema con el teleférico, entonces colocaron uno de cuarta. Fue el cambio que le hicieron a la etapa que se acortó un poquito, unos pocos kilómetros y se mantienen los dos puertos más duros. Ese es el cambio que le hicieron a última hora esta jornada que será el viernes y que según Egan Bernal es la etapa más dura del Giro, Alpi y Mera. Bueno, ¿qué dijo Egan Bernal? ¿Cuál fue el mensaje? Vamos a escucharlo a través de Costa Deportes, tu canal. Estamos al día después de ayer que ganaste la etapa 16. ¿Cómo te sientes hoy después de qué te pasó ayer? Bueno, muy bien. La verdad súper contento, obvio. Lo que pasó ayer fue súper especial. Fue algo que claramente una de esas cosas que uno no se espera, ¿no? Ganar una etapa así de importante con la camiseta rosa pues es algo súper especial. Así que nada, súper contento y la verdad con ganas de seguir adelante en este Giro porque todavía faltan unos días muy importantes. Bueno, y me despido con esta noticia de Rigoberto Urán. Este video extremo por las, digamos, zonas, los parajes del departamento de Antioquia. Fíjese usted, atravesando ríos, terreno destapado, buscando potencia en sus movimientos. Rigoberto Urán que está saliendo del COVID-19. Todavía no hay certeza cuándo reaparece, pero ojalá sea pronto al gran Rigoberto que se prepara para el Tour de France. ¿Ahora más? 1. 15 El